En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un amplificador casero Las botellas aún están mojadas pero eso no importa Bueno, necesitamos un tubo, estos de cartón Botellas de plástico vacías De esos de 2 litros o las que ustedes quieran Pero yo utilizaré estas de 2 litros, ¿vale? Entonces, ¿en qué comenzaremos? Utilizando también un cúter Unas tijeras Y... Esto es la de silicón Y bueno, estos son todos los materiales Y vamos a empezar haciendo una pequeña incisión Aquí, por aquí Al tamaño que quepa su celular, ¿vale? Bueno, yo en este caso estoy grabando con mi celular Entonces, lo voy a medir Con un marcador o un lápiz Ponen... O sea, lo miden, lo marcan y lo cortan, ¿vale? Yo lo haré y bueno, hasta ahora Vale, una vez que hayamos hecho lo yo Aquí lo pueden ver Aquí cabe perfectamente mi celular Bueno, una vez hecho esto Este... De hecho, este cartón está muy muy grueso Pueden ver Me cuesta un poco de trabajo, pero bueno Después de esto Vamos a cortar las botellas Aquí, donde pueden ver Aquí en esta parte de aquí Las voy a cortar, ¿vale? Voy a hacer un pequeño hoyito con el cúter Y después con las tijeras Entonces, ahorita los dejo así Para que lo vean Y bueno, hasta ahora Bueno, y después de hacer esto Este, le marcamos la rotación que es de esta cosa Para hacerle una incisión Eso es en los dos, ¿vale? Entonces, dejen que lo corte Y ahorita Los veo Una vez que lo tenemos así Lo unimos Y con la pistola de silicona Lo pegamos Pero yo lo voy a pintar Este de negro Y este de morado Por eso aún no lo pego Entonces los pinto Y ahorita regreso Bueno, y una vez ya pintado Tendría que quedar así Nótese que lo pegué con silicona aquí De aquí Y bueno, por dentro quedaría así ¿Vale? Y está bien pegado No se sale, vean No se sale Y por abajo puse tapitas Para que le dé una elevación, ¿vale? Y ustedes si quieren Aquí a los lados A los laterales De este lado Me pueden poner dibujos O algo así ¿Vale? Y pues nada Ya está listo Este, voy a hacer la video demostración Yo creo que al rato en la noche O mañana Y también voy a hacer otro tutorial Porque me dijeron Oye, y si el celular No es como el iPhone Que ya ven que tiene las bocinas abajo Y las tiene Bueno, otros tipos de celulares Las tiene, pues a ¿Cómo decirlo? Pues sí, ¿no? Así arriba Y pues también voy a hacer un tutorial De cómo hacer un amplificador así, ¿vale? Entonces esto ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like, favoritos Suscríbanse Y nada Y pues hasta la próxima Chau